Música Aumenta considerablemente la producción de... Ni leer el periódico se puede en esta casa... Oigo... ¿Eh? Abre un poquitico más alto... Que si esta es la... La pescadería... Hombre, no, ya quisiera Dios que esta fuera la pescadería... No, no, no se preocupe... Que bueno... Pescadería, ni pescadería... Ya quisiera Dios que fuera esto la pescadería... Que bueno, para que estaría llamando a la pescadería... ¿Será que ha habido algo? Tenía que haberse lo preguntado, chico... Aumenta considerablemente la producción de... Y... No, yo me parte, todavía no me entero... Que producción fue la que aumentó considerablemente... Va, ya va, suavecito, suavecito... Que eso es de madera... Oye, me vivo, ¿tú eres el dueño de la puerta? Toca suave, chico... Parece que... En vez de estar en el curso de yoga ese... Parece que lo que te están enseñando es malos modales... Venga, no, no, porque vengo desgustado del curso de yoga... ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Ah, que el maestro Sium me desaprobó... En un ejercicio de relajación... ¿Desaprobó en un ejercicio de relajación? ¿Algún relajo habrá formado tú ahí? ¿Qué te mandaron hacer? No, Juanfino, él me mandó a caminar lentamente... Concentrado... Vaya, mira, como si estuviera flotando... Y dice que no, que el cheque no estaba flotando... Que lo que estaba dando era brinquito... Que él no puede tener una persona así... En el curso ese... Que la persona que necesita tiene que ser concentrada... Y cuánime... ¿No esos brinquitos? Yo sabía que eso venía... Yo sabía que eso venía, chiquera... Te lo estoy diciendo... Para que tú veas que yo no soy el único que te critica... Por la forma de caminar tuya esa, chico... Como tú vas a estar caminando... Dándose a ti con este día... No camines así... Con esos brincos que tú das, chico... Que te vas a buscar un problema... Oye, ¿qué te pasa? Si la semana pasada... Tú fuiste el que me dijiste... Que el caminado mío te cuadraba a ti... Fue el fuego... Porque fumigaron... Y estaban las cucarachas... Dos o tres que salieron... Y con los brinquitos tuyos... Tú las matabas y las asurabas... Porque tú no tienes que estar caminando así... Pero ven acá... Y fue... Muchos problemas eso... ¿Te botaron de curso o no? No, no, Juanfino, no... Dice el maestro Sium... Que... Que lo mío tiene arreglo... Que él va a hacer todo lo posible... Por mejorar mi caminado... Ah, bueno... Es una buena noticia... Me alegro, me alegro... Me imagino que le habrás dicho que... Proceda rápidamente con el tratamiento... Pero viejo, estoy indeciso... Farándula... Usted sabe... Que la ricurancia y la gozancia del cheque... Tiene esto... Si yo cambio esto... Dejó ese yo, Farándula... Pero qué ricurancia y la gozancia... Quién es lo que tú has visto... Con una ricurancia... Que está caminando... Andando al brinquito ese chico... Oye, ¿me entiendes? Eso es un problema que tú tienes ahí... Algún muelle que tú tienes en el zapato... Oye, me... Te estoy diciendo... Mira lo que te pasó con la vieja... Genoveva... Te pusiste para ella... Ella tenía tu... Su medio metido contigo... Pero que no le gustaba... El caminado tuyo ese... Y sé que parecías un infantilón... No, porque no... No, no... No es tanto eso... Yo estoy inseguro... Inseguro con ese uso... Lo que tienes que hacer... Es dejar de caminar... Farándula... No, no, no... Y te falta... Eso es lo que le gusta a la viejuca... ¡Uy! No le gusta ni le gusta... Es ridículo que te ve... Ella es un caminado... Que parece a una vieja... ¡Vivir el cuento! Oye, chiquera... Oye, deja esa bobería ya... Viste, viste... Oye, deja de estarte concentrando ahora... Si tú venías... Todo concentrado... Oye... Sígueme el cuento... Lo que me estabas diciendo... A ver... Me dijiste... Que entonces... Resulta ser... Que tú me dices... Que el propio... Maestro Sion... Te puede arreglar tu problema... Luego una psicoterapia... Mami, ¿cómo que arreglar? Mami, pero tú hablas de mí... Como si eché que fuera... Una plancha rota... Una olla arrocera... Un objeto... Que te pasa... Pero bueno, chiquera... Algo roto tienes que tener... Oye... Estabas tirando mi problema... Relajo... Oye... Ya, chico... Ya, está bien... Está bien... Lo más importante... Es que reconociste... Que tienes un problema... Ahora, ¿por dónde es tu parte? Ya... Lo que tienes que hacer... Es dejarte llevar... Y dejar... Mira... Vamos a hacer una cosa... Llama... Maestro Sion... Y dile que venga para acá... Para que te haga el tratamiento aquí... Y eso... Que venga sin fósforo... Que venga sin fósforo... No, porque la otra vez que vino... Me metió toda una candelada... Todo el pasillo ese... No, pero no... Pero no... Que va... Dice el maestro Sion... Que lo que hace falta... Para mi psicoterapia... Es un diván... ¿Qué? ¿Un diván? Oye... ¿Pero qué sientes el maestro Sion ese? Él no te puede dar... La psicoterapia normal... En el sofá aquí de mi casa... ¿De dónde vamos a sacar nosotros un diván? Pues mira... Que si depende del diván entonces... Creo que te vas a quedar... Caminando así... Dando brinco toda la vida... El problema es que el maestro Sion... Es una persona concentrada... Pero no... Tranquilo que él conoce... Mi situación económica... Me dijo que si no aparecía un diván... Yo podía resolver con un canapé... Ah... Esa es otra cosa... Con un canapé está bien... Porque un canapé... ¿Tú tienes canapé? ¿Por qué no tengo canapé? No sé... ¿Pedimos uno prestado... O si no lo he comprado? Viejo... ¿Todavía en la tienda venden canapé? Hay siquiera que se yo de eso... Yo creo que ya eso no existe... Ya en las tiendas ya... Lo que tenemos que hacer es... Pedírselo aquí... Y tratándose una urgencia... Como la tuya... Que todos los vecinos están locos... Porque tú caminas normal... ¿Seguro lo prestas? Es verdad viejo... No hay peor gestión... Que la que no se hace... Así que ahora mismo... Voy a llamar al maestro Sion... A ver si hoy mismo pasa por aquí... Claro que sí... ¡No ya esta suena! ¡Pero ya esta suena! ¡Y esta suena! ¡No ya esta suena! ¡Sol! ¡No ya esta suena! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que estar... ¡Como ando bien! ¡Cuando dueño a la foto! ¡Vamos! Si tú ves a un vecino echando una jabita fuera del contenedor, lo que tienes que hacer, apúntalo en un papelito, que él después se la va a hablar conmigo, y la jabita se la coge y se la pone en la puerta de la casa. Y mire, déjame tranquilo ya, que estoy descansando, compadre, que siempre es lo mismo, no tengo tiempo para descansar, dale. No, 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 Rosendo, no, no, es un canapé, lo que necesito es un canapé, no, una marca no me sirve, no, si me estoy a chiquera en una marca, no, no, te lo agradezco, te lo agradezco, bueno, hasta luego, La cosa es peor de lo que yo pensaba, ahora nadie tiene canapé. Veo, chico, se queda embarcado. Dios mío, va a seguir dando brinquitos. Aumenta considerablemente la producción de... ¡Afi! No hay canapé por ningún lugar. Eso mismo digo yo, eso mismo digo yo, llamé a diez casas y nadie tiene canapé. Bueno, una sola persona sí tiene canapé, ¿tú sabes quién? La Gedionda. No sé si tú querrás ese canapé. ¿Tú te imaginas las condiciones que debe tener ese canapé, ¿eh? Está bien, puede ser que la columna se me arregla un momento, pero la infección, quién me la quita de arriba, la falándola, si de arriba ese canapé, duerme en sus cuatro puercos. Se nos olvidó llegar a la casa de gerente. ¿A la casa de gerente para qué? ¿A preguntarle si tenía algún canapé? ¿Qué gerente va a tener canapé? Si quiere, esa gente tiene cama en todas las habitaciones de la casa, posiblemente tengan cama hasta en el baño. ¿Y Facundo? ¿Tenía Cabrillo por casa de Facundo también a preguntarle? Pues mira que sí, yo no pensé en Facundo. Claro, Facundo puede ser que nos ayude. ¿Qué va? Yo te voy a acostar aquí. No, no puede ser. Me he golpeado. Me dieron. Mi misma casa me robaron. De que yo lo cojo, lo cojo. ¿Verdale? Mire. Me hace falta que ponga el operativo urgente que me robaron el calapé. Sí. No, no, no. No, olvídese de eso, que ya lo busqué por toda la casa. Que no, que yo estaba aquí en la terracita, cogimos fresco. Está bien. Ok, confío en usted. Me sabrá que viva. Quien habrá tenido un valor que metes aquí a llevarme el calapé. Dime. Ah, rata, ¿cómo la dime? ¿El canapé? Que hay vecino, bajito, que hay vecino. Perdón, no me pague, perdón. Oye, el canapé lo tengo todavía, con suerte. Que no te lo puedo vender, rata, con suerte, que eso está comprometido. O sea, que soy una gente de una sola. La palabra, rata, a ver, vosotros tú estás sordo, estúpete las fosas nasales. Oye, Aguaje, dame la vuelta, paránduete. Ah, está bien. Chiquera, ¿para qué tú estás llamando a Aguaje? No te vayas a meter ningún lío de eso, a mí no me gustan las ilegalidades. Oye, que ilegalidad de qué, parándula, ilegalidad de un cáter, no seas joven, chicos, tú no ves que ese hombre tiene la mercancía que hace rato usted y yo estamos buscando. No me interesa, no me interesa, oye, chiquera. Allá va, pará, allá va. Hola, billetera, que huelta, men. Aguaje, billetera, nada, chiquera, sácame el dedito arriba que yo no soy un timbre, ¿qué pasa? Eh, bueno, ¿en qué los puedo servirle? Estoy a su disposición, lo que le haga falta, estoy aquí para servirle. Usted sabe que a mí y a ustedes me caen muy bien. Gracias, muchas gracias, bonitas palabras las suyas, Aguaje. Nosotros lo único que queremos saber es dónde están vendiendo los canapés o para ir a comprar uno. Escúchame, ¿dónde están vendiendo esto? Cosate, esto no lo sacan hace años. La última información que yo tuve de que vendieron esto fue una firma que se llamaba Canapé S.A. Y esa firma se retiró del mercado hace años y esto está perdido, con sorte. Bueno, Aguaje, entonces, ¿por qué no los prestas? Ah, con mucho placer, para mí sería una cosa linda, de verdad, que ustedes, pero lo tengo ya comprometido. Hice negocio con otro con sorteo y verdad que no puedo faltar a mi palabra. Bueno, Aguaje, entonces, ¿por qué no haces negocio con nosotros? Eh, sí, 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 claro que sí, un negocio. Espera un momentico, Aguaje, para cuadrar el negocio bien. Ven acá, chiquera, ven acá un momentico. Oye, negocio ni negocio, chico. Tú no tienes que estar haciendo negocio con Aguaje, tú no sabes dónde sacó ese canapé S.A. ¿Lo viste, loco? Oye, eso seguro es de él, chico. ¿Tú no viste acá hace rato que no lo sacan en la tienda? Dime, Natiza. ¡Qué bolá, con sorte! ¡Qué bolá, también! Ahí. Oye, con sorteo, es de desespero. Oye, que no, que el canapé es tuyo, te lo estoy diciendo. S.A., tú piensas que soy un punto, cobolá. Tranquilo, viejo, te estoy diciendo que eso es tuyo. Una pila de gente en la calle me tiene loco. Con sorteo, tranquilo, voy pa' tu casa allá, voy pa' el gado. Tranquilo, vale, chao. Pero se esperaba el punto este, S.A. Oye, con sorte, a S.A.R., coño, ¿qué pasa? S.A.R., no va que el punto este no quiere quitar la mercancía. S.A.R., ponte pa' la cosa, tú no confías en mí, ¿eh? S.A.R., sí, 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 eh... S.A.R.., ¿por qué tú hablas así? S.A.R.., no sé, es que eso se pega. S.A.R.., ni se pega. S.A.R.., anda, óyeme, no vamos a comprar nada. Mira, si compramos el canapé, le pagamos una parte del dinero primero y que me dé la propiedad y todo esto, que a mí me gusta la ilegalidad. Y después le damos otra parte. Bueno, ¿vos de qué? ¿Nos van a vender el canapé? Oye, no, lo que hay que hacer es por la familia, vaya, porque ustedes para mí son como unos padres, ¿verdad? Me voy a buscar tremendo olivo con el punto este, pero bueno, la tiza es de candela. Pero bueno, por ustedes lo voy a hacer, vale. ¿El money, pues? ¿Eh? ¿Eh? ¿El money, money? S.A.R.., tú, pán, pílo, por la mitad de horas y parte de la gritería, ¿verdad, eh? Bueno, yo voy a dar una vuelta y ahorita vengo para recogerlo. Voy a recogerlo completo ahorita. Ahorita no voy a recogerlo completo. Vamos a recogerlo así. Chai, chico, óyeme. ¿Eh? Me voy a poner eso arriba del dedo que tengo enfermo, chico. Una margarita. Veo, ¿serás, eh? Asi, chiquita. La maestrosión viene a darte una psicoterapia o a ponerte un enema. Chico, qué niña, ¿qué tú estás hablando? Además, qué sé yo, ¿cómo se pone uno? Si yo nunca he pasado por la psicoterapia esa, ¿qué te pasa? Bueno, chico, pues prepárate, óyeme, prepárate, concéntrate, no sé, haz algo que ya estás veniendo, maestro Sion. Maestro Sion, el mismo, ay, ay, Pafi, está ahí. Pero ese hombre de verdad que domina la transmisión de pensamiento, lo menciona y acaba de llegar. Estoy seguro que te va a curar los anticosos que te dicen. ¿Qué tal, maestro Sion, cómo anda? Yo soy... ¿Se acuerda de mí? Te conozco, mortal. Usted es Pancho. No, Pancho, 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 Pancho. Le he dicho varias veces. La otra vez que usted estuvo aquí, le dije que yo me llamo Pancho, no Pancho. Ah, sí, Pancho. Una vez lo traté contra la ira, pero por lo que veo no ha mejorado nada. El mismo es, maestro Sion. Mira, oiga, este hombre es mi amigo, este hombre es, vaya, mi tutor. Él es como si fuera un padre para mí. Claro que sí, así mismo. ¿Cómo que un padre es, Chequera? ¿Qué padre es, qué padre? Estás muy viejo tú para que yo sea padre tú, Iván. No te estás haciendo gracioso. Es ahí la razón, la causa del bajo rendimiento escolar que tiene Chequera. Con una familia disfuncional así. Familia disfuncional y familia disfuncional. Mira, 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 vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Maestro, dame, pómase como. Pómase como, profe, pómase. Usted primero, usted primero, profe. Mire, maestro Sion, con el respeto que usted se merece, si Chequera no está bien en el curso, bótelo, pero no me esté echando la culpa mío, ¿yo? Pancho, mirándolo bien, a usted yo nunca lo he visto en ninguna reunión de padre. ¿Usted sabe cuáles son las notas de Chequera? 50 en concentración. ¿Ah, sí? 50 de 100. 47 en ejercicios en el suelo. No me digas eso, ven acá. ¿Y en salto largo? Bueno, en salto tiene 100, pero nosotros no damos esa asignatura en el curso. El peor alumno que tengo yo en el grupo primero B es Chequera. No me digas eso. Pero, profe, eso no tiene que ver ahora. Cállate, cállate, chico, cállate. Deja que hable, maestro, dame el favor. Óyeme, maestro, discúlpeme un momentico, porque usted dijo una cosa que no me queda clara. Usted está diciendo que es el peor alumno de primero B, pero si Chequera lleva tres años en su curso. Pancho, su muchacho no le ha dicho que la ha repetido dos veces. ¿Eh? Buenza, maestro. Ya, ya, pero, profe, ya, profe, por favor. Cállate, cállate, chico, cállate. Mira la vergüenza que me estás haciendo pasar delante a tu maestro. Óyeme, parece mentira. Ya, profe, ya, mira, yo me comprometo a sacar buenas notas, y a portarme bien y todo eso, pero vamos a lo que usted vino aquí, profe. Claro que sí, es verdad, a lo que usted vino. O a usted dice Chequera que usted le puede quitar la sentadera esa que tiene. Bueno, Pancho, yo puedo buscar la causa por la que Chequera camina así. Y conocida la causa, podemos combatirla, para ver si por fin Chequera camina como corresponde a un viejo que se respete. Bueno, Fernando, vamos a meterle callar ahora mismo, Alex. Un momento, para que después no sea tarde, tengo que explicarle cómo es el procedimiento. Yo tengo que transportar a Chequera hacia el pasado. Buscar atrás, en su niñez. Ahí buscar la causa del problema, en su niñez. ¿De para atrás? Es que era el pasado ya, hasta cuando tú vivías allá en el Central Brasil. ¿Qué que era el Brasil? Bueno, ahí sí el procedimiento cambia. ¿Y eso por qué? Porque ahí necesito un agente que se haga responsable, por si el transportado no quiere regresar. ¿Y eso ha pasado? A mí nunca se me ha quedado nadie en el pasado, pero uno nunca sabe. Maestro Pampi dice, Central Brasil, provincia de Camagüey. Ah, bueno. Ahí tenemos que buscar a alguien que garantice que el transportado no quiera regresar entonces antes de tiempo. Bueno, pues yo me voy a reposar, yo me voy a reposar. Así que vamos, vamos a empezar con esa psicoterapia. Chequera, tú lo que tienes que hacer es todo lo que te diga, profesor, ¿eh? Póntate bien, esté disciplinado. No vaya a ser que le quiten la licencia por tu culpa. Porque usted debe tener licencia, profe, ¿eh? No vaya a ser que venga un inventor en medio de la terapia y se achive esto. Tranquilo, Pancho. Tranquilo. Es a la ira. Aquí todo está controlado. Así, profe. Chequera, extiende los brazos. ¿Para dónde? Chequera, extiende los brazos. ¿Por qué extiendas los brazos? Ya, ya, ya. Concentra, Chequera. Cierra los ojos. Ya. Vamos a buscar atrás, Chequera. Buscando atrás. Chequera, busca atrás. Es el gallo, profe. ¿Para atrás es el gallo? Por eso él no se concentra, pa mucho. Niño, que tú estás buscando atrás, que tú no tienes que buscar nadie atrás. Que busques atrás en el pasado, es lo que dice el profesor. Me tiene a los alumnos revueltos en el curso. Chequera, tranquilo. Pues vamos atrás en el pasado. Vamos atrás. Vamos atrás, Chequera. Vamos atrás, no pienses nada. Atrás. Tira para atrás. Vamos, tira el atrás. Tira para atrás. Tira el atrás. Atrás, 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 atrás. Tira, atrás, atrás. Tira, atrás, 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 atrás. Maestro, ¿está en el pasado ya? Ya lo tengo en el pretérito. Ay, Dios mío, qué envidia la tengo. Seguro ya está viendo todo ya, las aleas reales, la leche condensada, todo eso lo debe estar viendo. Ahora eres un niño. Ahora eres un niño. Ya nadie te dice, Chequera, porque eres un bebé. Eres un niño. Ahora te dicen pensión alimenticia. Porque tu padre se ha ido. Papá, papá, no te vayas, papá. No te vayas, papá. Y si te vas para Australia, tráeme un canguro. Tráete mi tronco que me voy a dar duro, duro. Bueno, maestro, parece que Chequera cuando era niño era bucapleito. Ya. ¿Qué? Ya tengo, ya tengo la causa. Sí. Vamos a regresarlo. ¿Rápido? Rápido. Ahora vamos a regresarlo al presente. Vienes al presente, Chequera. Ya no eres un niño. Ahora eres un viejo. Ahora eres el viejo, Chequera. Viene atrás. Viene, Chequera, ven. Ya todo ha cambiado. Ya nada es igual que antes. Todo ha cambiado. Ya nada es igual que antes. Ya un aguacate vale más que el campesino que lo cosecha. Viene. Papá, papá, pipí. Pipí. Papá. No te vas a hacer pipí, pisionera, que el piso está limpio. Óyeme. No me despierta, papá. No me despierta. Yo quiero dormir la mañana. Parece que Chequera se quedó en el pasado. Pancho. ¿Eh? En esta casa las energías no están fluyendo. Yo creo que hay un bajo voltaje. ¿Eh? ¿Bajo voltaje? Ay, Dios mío, tengo que ir a conectar el refrigerador. Un momento. Vamos a dejarlo ahí aproximadamente tres horas. Sí. Que cuando él se dé cuenta, el solito regresa. Sí, sí. Vamos. Pancho, en esta casa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay un té, un café para la visita. Álvaro. Vamos a cerrar esas cortinas para que fluya la energía. ¿Eso para qué? Pancho. ¿Usted conoce a Freud? ¿Cómo no? No voy a conocer a Freud, sí. Como dijo Freud, esto es un caso muy difícil. Es un trauma de la infancia que tiene Chequera. Un deseo reprimido de tener un canguro. Por eso es que él anda con una bolsita así amarrada en la cintura y dando salto así. Ven acá, profesor. ¿Y Freud dijo todo eso en Chequera? ¿Usted habla a Pancho? ¿Froy? ¿Es Freud Langa? ¿El vecino mío que me marca a mí en el estanquillo? ¿Qué pasa, Pancho? Concéntrese. Ese no es Freud. ¿Yo le digo Freud a Freud Langa? ¡Froy! ¡Froy! ¡Ah, Freud! ¿Usted dice Freud el psicoanalista, no? ¡Pues mire, si nosotros estamos metidos en esto, yo no sé el problema que tenga Chequera, pero tenemos que ayudarlo. Ya nosotros estamos metidos en eso y tenemos que hacer. Usted tiene que ayudarlo también a que él camine como un viejo normal. Porque realmente está caminando como un viejo anormal. Bueno, Pancho, eso se puede lograr mediante dos opciones. ¿Ah, sí? Inciso A. Cirugía. No te preocupes, porque esa es muy riesgosa. No sabemos cómo va a salir de ahí. Es capaz que en lugar de salir saltando, salga haciendo cuclillas. No, no, no. Peor, peor, peor. No, no, no. Cuclillas, que va. Bueno, mire, yo como responsable de Chequera no voy a firmar ningún papel para que lo operen. No, no, no. Vamos a pasar al inciso B. ¿Cuál es el inciso B? El inciso B, Pancho, lo puedo resolver yo. ¿Ah, sí? Pero hace falta un canguro. Hay que ir a Australia a buscar el canguro. ¿Cómo que Australia? ¿Y no puede ser un canguro del zoológico? No, 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 Pancho. El zoológico no. No, que los canguro del zoológico andan sueltos con la jutilla, con el majá, que son bichos cubanos. Y en esa mezcolanza capaz que Chequera salga gateando, rectando. No, madre, cosa más grande. Pero tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer que Chequera camine normal. Chequera camine normal. ¡Loco! ¡Despotate! ¡Te volviste a lo que tú no sabes con quién tú estás metido! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ay, Dios mío, que haces contigo la voluntad! ¡Pero que es esto también de tierra, farándola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa grita de ella? ¿Esa Chequera? ¿Majestro, esa Chequera? Sí, 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 sí. ¿Puede ser? Pancho, yo lo dejé siendo un niño. ¿Por qué grita así? ¿Por qué está gritando? ¿Será que la mamá le está dando una paliza? ¿No será que el papá vino de Australia y no ha podido sacar el canguro del aeropuerto? ¡Ay, Crohn! En este caso se te va a dar las manos. ¡Esta energía negativa que hay aquí! Chiquiera, chiquiera, que lo que te pasa a ti tú no estabas en el Central Brasil. ¿En el Central Brasil de qué? Farándula, yo estaba acostado bien en el cátedra, no sé, y de repente sentí así como un, no sé, como un temblor de tierra grande y me caí para el piso y tremendo dolor que tengo en el cuerpo farándula. Mío, qué desgracia, qué desgracia, un temblor de tierra, no puede ser, usted está oyendo eso, maestro, un temblor de tierra. ¡Pancho, Pancho, concéntrese! ¿Sí, qué pasó? ¡Concéntrese, Pancho, mire! Su muchacho ya no salta cuando camina. ¿Camina ahí, chiquiera? Voy. Tómese para allá. ¡Ay, Dios mío, eso es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Ay, maestro, usted es un genio, usted es un genio, chiquiera, que te has curado, que ya no estás dando sartico. ¡Ay, ha llegado el milagro! Y ya... ¿Llegó el milagro? ¿Se desapareció el canapé? ¿Dónde está el canapé? ¿Qué sé dónde está el canapé, Panfi? No sé, yo estaba en el piso tirado la larga, ¿sí? ¿Ese seguro el canapé se lo llevó a Aguaje? Te lo estoy diciendo que no hay ningún trato con Aguaje. Ahora mismo voy y busqué el canapé. Panfi, ¿no será que el canapé se quedó en el pasado y no regresó? ¿Eh? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, Pancho, deja la ira. No hace falta canapé. Ya todo está completo. El tratamiento ha concluido. Es más, yo, el maestro Siún, recomiendo que Chequera no puede volver a tener contacto con ese canapé. Ahí se fue su pasado, todo lo malo. Gracias, maestro Siún. Gracias, Tichel Siún. ¿Cuánto le debemos, maestro? ¿Cuánto qué? ¿Le debemos? ¿Cuánto le debemos? Eh, momentico, momentico. ¿Cuánto le debes tú? Que yo camino bien, toda la vida he caminado bien, correctamente. Concéntrate, Chequera, y ahorra para cuando yo te diga. Ahorra energía, Chequera. Ahorra. No hace falta que la energía esa me eche. Antes, maestro, de pagarse la plazo, porque si vas a juntar, yo te voy a sacar piedra. Se va, se va, se va, se va. Oye, oye. Se va. Hasta luego. Se, sí. Oye, oíste lo que dijo, Chequera. Ay, ay, de verdad que te curó, chico. Te curó, mira de eso. Mira, mira, y para atrás igual, mira. De verdad que ya no pareces un canguro, ahora pareces un pingüino, pero es mejor un pingüino que un canguino. Oye, oíste lo que dijo, maestro, eh. Que no puedes tener contacto con ese canapé, porque el canapé se llevó ya a tu pasado. Así que lo que tienes que traer en contacto es con aguaje para que te devuelve el dinero que nosotros le adelantamos. Tienes razón, Farándula, porque hizo un trato con nosotros, y tiene que pagarnos el billete. Y cuando tenga el billetico que vamos a hacer, lo vengo a recoger a usted para dar un paseíto juntos con mi nuevo caminado. Toda la pila de bijuca que se nos van a pegarle. Espérame. Sí, sí, sí. Todo el mundo mirando a usted. ¿Qué le pasa a Chequera? Chequera. ¿Por qué te caminas así? ¿Eh, Chequera? Tienes mal del estómago. Menos mal que nosotros no le dimos completo el dinero a Guaje. Qué claro estaba yo, qué claro. Eso que yo no fui un tiempo de tranquilidad en esta casa. Aumenta considerablemente la producción. ¿Qué pasa? Ese hombre está loco, Farándula. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Estás caminando de nuevo, dando brinco? ¡Ay, madre! Mira, mira. Yo me usted doy otro viandazo en la espalda porque estás atrás de Pánfilo, ¿oíste? ¿A dónde? ¿Y esa agresividad? Discúlpeme, Pánfilo. Tú y yo nos vemos después. ¿Oíste? Tú y yo nos vemos después. Pues ese es el canapé. Chequera, chequera, chequera. ¿Qué tú le hiciste a este hombre? No le dice nada, Pánfilo. Que ese hombre se volvió loco. ¿Tú sabes lo que dice ese hombre, Pánfilo? Que el Chequera había robado el canapé de su casa. ¿Ah, sí? Y lo más lindo, tú no oíste lo que dijo el maestro Cion. ¿Qué dijo? Que yo no podía tener más contacto con ningún canapé. Ese hombre me ha dado clase de viandazo en la espalda, Pánfilo. ¡Que estoy rabiando! ¿Con el canapé? Sí. Ay, Dios mío, mi madre. Camina ahí, Chequera, camina ahí. ¿Qué pasa? Habla con Facundo, dile que fue a Aguaje, que se robó el canapé, que vino, que no lo vendió y que lo denuncia la policía para ver si lo metes en la espalda. Mira, papi, primero me voy a echar agua en la espalda a ver si refresco y después hablo con Facundo. ¿Qué no? ¿Qué pasa? Ese hombre me acalambró la espalda, fue la dura. No te vayas a acostar en mi cama, ¿oíste? No te vayas a estar acostando en mi cama, que esa cama no aguanta. No puedo más, no puedo más. Ay, Dios mío, qué día más estresante. Voy a terminar de leer el periódico este. A ver por fin qué producción fuera que aumentó considerablemente. Yo creo que me van a dejar leer el periódico. Aumenta considerablemente la producción de canapé en La Habana. ¿Qué es eso? La producción de canapé en... ¿De canapé? ¿Oíste eso, Chequera? ¿Chequera? Los canapé los están distribuyendo en la tienda y nosotros, mira, no leímos esta noticia. Si lo hubiéramos leído, no le hubiéramos estado pidiendo. Canapé a nadie prestado. ¿Uno? Eh, papi, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Y lo mío qué? Guay, ¿tú qué haces aquí? Vine a buscar la otra parte del dinero del canapé. ¿Qué te acuerdas? ¿La otra parte del dinero? Si la otra parte del dinero, lo que me tienes que dar es el dinero que te dimos nosotros, que es un canapé robado, ché. Dios mío, ¿eh? ¿Qué robado de qué, papi? ¿Tú estás loco? ¿Te estás haciendo gracioso? Bueno, te estás haciendo gracioso. Chequera, ven corriendo, que aquí está Guaje. Párate ahí, chau. Ay, que nada, es la sandera me he buscado ya ahora. Óyeme. Guaje, chau, ven. Guaje, chau, ven. Guaje, chau, ven. Y te cuento otra historia, otra historia.